hola que tal jóvenes el día de hoy les voy a mostrar pues precisamente esta gama de puntas que pues comúnmente se han estado popularizando en este caso para contar con un lápiz de cautín de estación aunque no sea cautín de estación algún este algún cautín con este tipo de configuración y con resistencia de tipo cerámico entonces por lo general pedimos un juego de puntas de este tipo y nos nos mandan este pues varias puntas miren por ejemplo la más común la más popular pues va a ser esta punta recta cónica sí que la que comúnmente empleamos para cualquier trabajo de electrónica en general y que se acopla perfectamente a cualquier placa de circuito impreso sí y a cualquier este placa por ejemplo de de este tipo ya que la punta cónica pues prácticamente va a pues a cubrir la totalidad del punto que vayamos a soldar o a desoldar por esa razón pues estas estas puntas son son bastante comunes y entran perfectamente en la este en esta parte de la resistencia verdad otra 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 punta también muy común es esta que es un poquito más fina que es de aguja y esta nos sirve esta nos sirve precisamente para realizar reparaciones en los este centros de carga o en dispositivos de smd o montaje superficial si igual tienen tienen funciones muy similares estas dos puntas tenemos otra punta precisamente doblada no no es que se haya caído y que se haya doblado la punta no simplemente viene con este pequeño doblez ya que es un poquito más sencillo en ciertos trabajos en ciertas maniobras así como esta otra presentación de punta de cobre extra fina verdad si esta punta extra fina pues precisamente construida a base de de cobre y que pues va a dar va a dar un desempeño un poquito diferente a altas temperaturas este este tipo de puntas no es recomendable aumentar la temperatura del cautín hasta el tope hasta los 480 grados esta es este por como es con trabajos muy finos precisamente para manejarse con soldaduras de diámetros menores a punto 8 milímetros o incluso este soldaduras de menor este de menor espesor o en su caso con soldaduras en pasta si entonces tenemos esto que es para soldadura 60 40 alma de resina estos tres si con diámetros de de un milímetro como sería esta si y esta este tipo de de pues si de punta pues sería recomendable utilizarla para diámetros de soldadura pues menores o sea menores a punto 8.5 milímetros incluso hay de punto 3 y de punto 18 incluso si entonces esto es para soldadura en pasta o en su caso para soldaduras de diámetros más pequeños y pues vamos con este las puntas un poquito más gruesas como esta bueno esto es para un cautín de mayor potencia con respecto a la potencia que comúnmente es estándar en este tipo de cautines este entre los 14 y los 30 watts y este sobre los 14 watts aquí tenemos esta punta más gruesa es para trabajos más pesados para por ejemplo el armado de caimanes por decir una pues una situación en la que tengamos que soldar alguna terminal algún conector vnc pues este tipo de punta de cautín pues es la indicada precisamente para realizar este tipo de soldaduras o trabajos un poquito más pesados que requieran de mayor de mayor temperatura y mayor desempeño en potencia del cautín potencias que van arriba de los 40 watts 60 watts incluso los 100 watts y pues este este tipo de puntas pues ya va a ser más común precisamente con cautines con una potencia mayor por ejemplo este se acoplaría perfecto una potencia de 40 watts y este un poquito más grueso a potencias de 60 watts o mayores tenemos este tipo de punta que es este ya se está utilizando mucho más que precisamente se utiliza para el rebaling si el rebaling para limpiar precisamente las bolitas de soldadura que van quedando junto con una malla para desoldar de hecho esto se se coloca la malla para desoldar aquí abajo y con esto se va barriendo la soldadura este tipo de puntas se acoplan perfectamente en cautines que van de los 40 hasta los 60 watts o temperaturas que vamos a manejar en cautines de estación mayores a los 420 grados centígrados podría ser 450 o 480 entonces a grosso modo jóvenes pues aquí tenemos puntas de cautín de muy baja potencia de potencia pues pequeña 14 watts 20 watts 30 watts hasta potencias de los hasta potencias de 40 watts donde tengamos que utilizar soldadura incluso de tipo de tipo de plata plata estaño 95 de estaño 5 de plata donde tendríamos que utilizar potencias de cautín o temperaturas mayores a los 400 grados por ejemplo en este caso sería un cautín de 40 watts y aquí un cautín ya de 60 por el calibre de la de la punta sí y en el caso de este tipo de punta que yo le llamo punta de barredora o para malla para desoldar que nos permite realizar limpiezas pues este cautín de cautín es de más de 40 watts y temperaturas superiores a los 420 grados centígrados bueno el tipo de soldadura que yo recomiendo siempre pues es soldadura de alma de resina en proporción la aleación 60 de estaño 40 de plomo por si tendrían alguna duda pues pongo a sus órdenes en los comentarios pues son este una ventana de diálogo de comunicación y pues este ojalá pues esta información sea útil posteriormente realizaremos pruebas de soldadura con en distintos casos como les he comentado en distintos casos utilizando este tipo de puntas diferentes para diferentes aplicaciones de hecho cada punta pues va a tener un uso específico si no es a capricho si entonces este pues nos van a son herramientas que nos van a facilitar el trabajo en técnicas de soldadura tanto de montaje superficial como en montaje de una sola cara como es el caso de este de esta tecnología si de una sola cara ya que la soldadura viene en un solo lado o en el caso del trujol que son este son pistas tanto en la parte de arriba con la parte de abajo igual barrenos que este pues sí que de alguna forma van a van a tener dos puntos de soldadura y sobre el mismo agujero el barreno va a estar cubierto también de soldadura entonces pues vamos a tener diferentes técnicas para diferentes tipos de tarjetas y diferentes tipos de puntas de cautín y herramientas a su vez de extracción o de de soldado bueno pues espero que esta información sea útil y hasta luego no olviden dar like hasta luego